Muy bien, y ahora vamos a recibir directamente desde Colombia a nuestra querida doctora Andrea Manjarrés. Adelante, muy buenos días, doctora. Muy buenos días, qué rico estar con ustedes en este programa donde ya se acerca la Navidad y precisamente vamos a hablar del tema de la gratitud, de cómo vamos a ir cerrando lo que es este año y vamos a darles una actividad muy linda, una práctica muy linda que podemos hacer en estos días de Navidad. Algo interesante es que la psicología hace mucho tiempo hablaba del ser agradecido, del pensamiento positivo, de atraer las cosas, pero digamos que no se había podido demostrar científicamente. Pero hace unas décadas con el desarrollo de las neurociencias, cierto, que es un área transdisciplinaria donde la psicología también ha hecho muy importantes aportes, nos hemos dado cuenta de algo bien interesante y es que efectivamente nuestro cerebro se educa a través de esas prácticas. Entonces, por eso es que vemos que en todos lados dice gratitud, gratitud, pensamiento positivo, atraer decretos, atraer lo que uno quiere, pero realmente esto tiene un sustento científico. No solamente son palabrería barata, sino realmente hay un sustento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo lo educamos como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, cómo lo entrenamos. Entonces, definitivamente cuando nosotros entrenamos nuestra cabecita para darnos cuenta de todas las cosas positivas, en este caso que ocurrieron en el año nuevo, en este año, perdón, pues asimismo nuestra cabeza se acostumbra a reconocer desde luego que hay cosas negativas porque el sol no se tapa con un dedo y nadie tiene una vida perfecta, pero el darnos cuenta que también nos ocurrieron muchas cosas positivas. Así que es súper importante, los voy a invitar a hacer este ejercicio, vamos a hacer una lista de todas las cosas buenas que nos ocurrieron en el año, incluso los invito a pensar lo siguiente, qué lugares visité, nuevos y lugares que ya conocieran, qué personas nuevas me trajo este año que están en mi vida, qué aprendizajes hice, qué fue lo que aprendí, qué habilidades nuevas desarrollé, cómo crecí en este año nuevo, en este año, no solamente crecer en el ámbito laboral, educativo, espiritual, familiar, de pareja, como padres, en las diferentes áreas y roles que tenemos en nuestra vida, como deportista, qué chévere, no practicaba ningún deporte, todo eso vamos a enlistarlo de manera detallada, uno a uno cada uno de estos elementos. Y también vamos a hacer una lista de los elementos negativos, qué pérdidas tuve, qué dolores, qué situaciones difíciles estuvieron, para hacer un ejercicio de yo me perdono por, yo me perdono por permitir que X persona abusara de mi confianza, yo me perdono por, o sea, asumir responsabilidad, no es que a fula no me hizo daño, yo permití que esta persona me hiciera daño, y hacer esa lista y sanar, así vamos educando nuestro cerebro, incluso les voy a hablar de un ejercicio muy lindo que se llama el árbol de la gratitud, todos tenemos nuestro arbolito, así como tengo yo este acá atrás, y los que por alguna razón no tienen arbolito, tienen alguna planta en casa, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar circulitos, más o menos del tamaño normal de una bolita de Navidad, de estos que son de colores, y por un lado, por ejemplo, yo compré esto que es como dorado, plateado por un lado y por el otro blanco. Y en el lado blanco voy a hacer el listado de todas las cosas buenas, por eso se llama el árbol de la gratitud, voy a agradecer todo lo que pasó en el año, entonces cada uno se le da una bolita de papel para poderlo escribir, le ponemos un hilito y lo colgamos en ese arbolito. Y también se llama el arbolito de los deseos, porque voy a escoger tres cosas, prefiero tres para que uno se enfoque, que yo me quiero regalar, yo me quiero regalar, por decir algo, la oportunidad de abrirme a nuevas relaciones de amistades, quiero darme la oportunidad también de cerrar ciclos, se puede hacer un ejemplo, por ejemplo, terminar con X relación que sea tóxica, que sea dañina, me quiero regalar la posibilidad de hacer ejercicio, de ir a terapia, de cuidar más la salud física, y tratar de hacerlo específico, digamos si yo digo cuidar más la salud física, entonces entre paréntesis yo tengo que decir, ¿cómo cuidaría yo más mi salud? Ah, no, pues voy a comer mejor, voy a hacerme chequeos médicos, voy a hacer ejercicio, entonces tal cual lo pongo ahí, tres regalitos que me quiero dar, y todas las bolas que ustedes quieran, para hablar de la gratitud, y colocarlo en ese arbolito, es una linda actividad, como sabemos que hay celebración, que hay baile, que hay brindis, pues quizás no hacerlo exactamente en la noche, que es cuando empiezan estas actividades, sino más temprano, o al siguiente día, o en esos días, este árbol de la gratitud, y los deseos, es maravilloso, que quiero agradecer, y que me quiero regalar, que es importante para mí, en este final de año, y que estará presente en mi vida, durante el 2025, de esta manera, nuestro cerebro se va a activar, y nos va a ayudar, a centrar nuestra mirada, en los aspectos positivos, y nos va a ayudar también, a darnos cuenta, dónde están estas cosas, que nos queremos regalar, es como cuando queremos comprar un carro, por decir algo, y uno ya sabe el modelo, empieza a ver ese carro, por todos lados, y yo dije, y antes yo no me había dado cuenta, porque nuestro cerebro, se está enfocándose, a lo que queremos, entonces la idea es, ir enfocando nuestro cerebro, por cierto, quiero agradecer, a las personas, que estuvieron presentes, durante el taller del día martes, muy lindo, el taller de cerrando ciclos, con gratitud 2023, y decirles, que vamos a tener, un taller muy bonito, para la segunda semana de enero, para poder aprender, a plantear metas, cómo enfocarnos, y lograrlos, el participar de estas actividades, es un maravilloso regalo, para nosotros, y también podemos brindárselo, a nuestros seres queridos, oportunidades, en las cuales, yo puedo realizar mis ejercicios, donde también puedo compartir, y escuchar con otros, estos espacios, son espacios de gratitud, de crecimiento, para cada uno, necesitamos, trabajar mucho más conciencia, así que, como regalo de navidad, de mí, hacia ustedes, ese deseo, dos deseos, para todos nosotros, seguir trabajando, en nuestra conciencia, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que sentimos, y, el centrar, nuestro pensamiento, en gratitud, no en lo que nos falta, sino en lo que, tenemos, así que, una feliz, y bendecida navidad, y recordemos, que la navidad, es familia, más allá de los regalos, más allá, de la fiesta, cuidado con el consumo, excesivo de alcohol, es el compartir, es la solidaridad, es estar con la familia, la familia de sangre, y la familia del corazón, que eso, lo ha aprendido enormemente, en mi hermosa, República Dominicana, y como nuestros amigos, se convierten, en parte de la familia, y en cómo, podemos ser solidarios, incluso, con aquellas personas, que no conocemos, así que, no olvidemos, el verdadero sentido, en el cual, tenemos que enfocarnos, hacia la navidad, hacia la solidaridad, hacia compartir, con aquellos, que tienen menos, que nosotros, en términos materiales, y el compartir, más allá de los regalos, compartir tiempo, de calidad, con nuestros seres queridos, expresarles, el que los amamos, esta es una oportunidad, que debemos de hacerlo, todos los días, pero especialmente, cuando demos, de pronto, ese detalle, que tenemos, aprovechemos, y de una vez, le digo, gracias por, tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu apoyo, gracias por tus palabras, gracias por esas cosas, especiales, que hacen, cada uno de ustedes, y que hacen, todos esos seres queridos, expresarles, todo lo que sentimos, hacia ellos, y que ellos puedan, sentirse bien, es el verdadero sentido, de la navidad, en familia, de la navidad, con aquellos que amamos, no sé chicos, si tienen alguna observación, alguna pregunta, acerca del tema, de cerrar ciclos, con gratitud, y para ti, tu familia, y una noche buena, feliz también, me imagino, que ustedes celebran, noche buena, y luego navidad, igual que acá, verdad, sí, ok, pues felicidades, para ti, y para tu familia, y que la pasen muy bien, un próspero 2024, sí, así es, aunque nosotros, entramos más, más que en papá Noel, en el nacimiento, del niño Dios, nos centramos más, en la tradición, ¿cierto? ok, bueno, de nada Andrea, un placer, como siempre, tenerte acá, en nuestro programa, de mañana, señores, la doctora Andrea Manjarres, un tema, un tema, para esta época, ¿no? Celebrar las fiestas, navideñas, con gratitud, así es que, bien, vámonos, ¿eh?